Bueno, estamos acá en la Casa del Bicentenario, toda la Municipalidad Reconquista, un trabajo enorme, junto a la Secretaría de Agricultura Familiar, con los técnicos de nuestro Ministerio, estamos monetizando lo que son los aportes de 100.000 pesos, esto que hace un tiempo atrás estaba la inscripción abierta, donde un montón de productores se inscribieron, más de 800, 844 productores, para ser más puntuales, en los 6 departamentos que se habilitó la inscripción, y estamos en la etapa ya de monetización, en la parte donde estamos haciendo todas las rendiciones de cuenta, cada uno de estos aportes cuenta con su debida rendición, de los gastos, de las facturas que se realizan, y bueno, creemos que es un puntal para el productor, no es la solución, sabemos que la solución de fondo acá es que cambien estas condiciones climáticas, porque la emergencia por sequía está azotando cada vez más a todo nuestro norte provincial, que sabemos la vulnerabilidad de nuestros sistemas productivos, que si no es inundación o es seca, estamos siempre con alguna complicación, y en ello, bueno, hemos hecho mucho hincapié en trabajar en prevención de daños, en prevención de cómo mitigar la sequía a través de distintas estrategias, lo hemos acompañado al INTA, que ha hecho un gran trabajo también aquí, y nosotros hemos impulsado también distintas herramientas, pero bueno, la realidad es que la sequía se pone de manifiesto, los productores empiezan a tener problemas, más que nada te diría estructurales, porque ya no es, a veces un problema de asfalto de forraje, hoy ya es un problema de falta de agua, hoy ya es un problema de estado general de la hacienda, y bueno, se va complicando, y en esto, bueno, hay distintas herramientas que vamos poniendo a disposición del Estado, y esta es una para pequeños productores de la agricultura familiar, que es un aporte no reintegrable de hasta 100.000 pesos por productor. Por último, se entrega aquí, ¿cómo sigue? Continuamos en Tacuarendí, continuamos después en el departamento 9 de Julio, San Cristóbal, y ya finalizando San Justo, los 844 aportes de 100.000 pesos, más de 88 millones de pesos, aportados a este programa de fortalecimiento de la agricultura familiar, y aquellos productores que por ahí no se enteraron, o no pudieron alcanzar a inscribirse, bueno, en cada uno de estos operativos, también se realiza relevamiento, estamos articulando con eso. Si no, ¿dónde habría que ir? No, no, todavía la inscripción no está abierta, lo hacemos en este operativo, aquel productor que quedó, tal vez son los menos, siempre estamos teniendo 10, 15 por operativo, o sea que tampoco estamos hablando de gran cantidad. La agricultura familiar es un tipo de productor que vive en el campo, que su familia está asociada al trabajo en conjunto, de llevar adelante las actividades de producción, entonces el agricultor familiar es aquel que vive, muchas veces nos encontramos con productores que tienen tal vez como caja de ahorro, o como segunda o tercera actividad la ganadería, bueno, en ese caso no es agricultura familiar, no está inscrito en RENAF, por ejemplo, por eso trabajamos muy articulado con la Secretaría de Agricultura Familiar que precisa claramente cómo detectar o encontrar aquel pequeño productor. Así que en ese sentido vamos a continuar trabajando, haciendo relevamientos, y estamos en Nación haciendo la gestión de nuevos fondos para poder ampliar este programa.